Oye, Marta, ¿qué estaba yo pensando? ¿Tú juegas más en consola o en PC? Pues depende. ¿De qué depende? ¿Del género del juego? ¿Si es surter? ¿Si es estrategia? No, no. Depende si va fino o no, porque si no va fluido y no se ve bien, no juego. Bueno, sí. Pues tengo algo interesante que decirte respecto a eso. Sobre todo si juegas en videoconsola. Aunque si juegas en PC también te puede interesar. No me digas que hay una manera de sacarle ventaja a otros en Fortnite. Bueno, más o menos. Si juegas con esta tecnología de la que te voy a hablar, pues algo de ventaja al lag de otros usuarios, seguro que le sacas para cargarte unos cuantos en la cantidad. Pues tienes que jugar en una Smart TV de Samsung. ¿Y eso? Pues mira, que te lo cuento. Y lo que te tengo que contar es que hay cinco claves por las que jugar en una Smart TV de Samsung es mucho mejor. La primera de todas es que tienes acceso remoto. Y es que los televisores inteligentes de Samsung de 2019 permiten controlar aparatos conectados sin cable. Sin cable. Sin cable. Sin clima. Puedes conectar hasta tu PC, tu móvil o incluso la nube a través del Wi-Fi o por cable a través de la red de internet de tu casa. Sí, la cuestión es que puedas utilizar el teclado y el ratón para lanzar juegos o programas de juegos de tu ordenador, por ejemplo, y jugarlos en la comodidad del salón. Y es que es una buena opción para las plataformas, juegos o entretenimientos que tienes en otros aparatos y que así se pueden jugar en el salón sin cables ni instalaciones. Sí, y además con una latencia de 0,7 segundos, que no es una velocidad para jugar a nivel profesional en este caso, pero sí, oye, puedes disfrutar de todos estos minijuegos, programas que tienes en el ordenador o en otros dispositivos como el móvil directamente en la gran pantalla del salón. Y no te preocupes por la seguridad de estos aparatos que conectas a tu tele, porque están aseguradas por el sistema Knox de Samsung. Y os contamos la segunda clave de estos televisores Samsung y es su compatibilidad con Steam Link. Pues sí, porque los Smart TV de Samsung desde 2016 son compatibles con el sistema Steam Link. Es decir, que puedes jugar a tus juegos de PC de la plataforma Steam directamente en el salón. Todo esto sin cables. Y además los televisores de 2017 a 2019 permiten jugar a una resolución 4K. O sea, que la idea es hacer streaming desde tu ordenador al televisor sin cables, pero sí, con una buena conexión a internet. Que tengas buen ancho de banda, claro. Además, puedes usar mandos de videoconsolas como la Xbox 360 con o sin cables. Sí. De la Xbox One con cable, el mando especial de Steam o los mandos de Logitech, exactamente los modelos F510 o F710. Y te dirán, oye, ¿cómo vas a hacer streaming desde el ordenador a la pantalla del salón? ¿Qué pasa con el lag? Pues el lag es de 0,3 segundos. Así que es más que aceptable para aprovechar tus juegos de PC en la comodidad del salón, vaya. Y la clave 3, que es la buena calidad de imagen, claro, que son televisores de Samsung. Ya que Samsung fue de los primeros fabricantes en sacar una resolución 4K UHD, todos sus últimos televisores son compatibles con las consolas más avanzadas. Las PlayStation 4 Pro o la Xbox S1, que emiten señal de vídeo en 4K. Pero Mateo, ¿y si no tenemos ninguna de estas consolas que has dicho antes? Pues no te tienes que preocupar porque estos televisores también tratan muy bien el escalado desde el Full HD. O sea, que van a mostrar la imagen definida tratada en 4K, aunque no sean de resolución original. Correctísimo. Aparte, traen paneles de 10 bits para mostrar hasta 1.073 millones de colores y compatibles con la tecnología HDR10+. Vamos, que mejoran el contraste y la imagen. Y, muy importante, los televisores QLED de gama alta traen 2000 nits de brillo y muestran el 100% del color del estándar DCI-P3. Y también los modelos más avanzados cuentan con tecnología Full Array Dining. Que es un sistema que ayuda a mejorar la definición de la imagen al iluminar solo los LEDs en zonas concretas. Al ser más concreto, la imagen es más nítida y se evitan problemas como el blooming, los destellos, esos. Y vamos con la clave número 4, y es que tiene una tecnología hecha para jugones. Pues sí, porque lo más interesante de estos televisores son todas estas tecnologías especiales para mejorar la experiencia de juego. Claro, que es lo que nos interesa aquí. No todo va a ser buena calidad de imagen, hay cosas más interesantes, por ejemplo. Y también tenemos un modo avanzado que lo llaman Game Motion Plus. Es un modo de juego que elimina las estelas de movimiento en los televisores más avanzados. Así que consigues imágenes más definidas, y esto es muy recomendable, sobre todo si juegas a los juegos de conducción. Para que veas el coche pasar, como una bala, pero bien definido. Algunos modelos de Smart TV de Samsung tienen tecnología FreeSync. Pues esto que es, pues que sincroniza el refresco de imagen con la videoconsola. Así lo que te evita son problemas típicos de latencia, de imágenes cortadas, y otras cuestiones técnicas que suelen darse cuando juegas en televisores y videoconsolas, pues que no están tan avanzadas. Y también tenemos el potenciador de juego, que es otra herramienta que mejora el contraste cuando jugamos en un televisor Samsung. ¿Y qué hace esto? Pues mira, esto analiza cada imagen para mostrar todos los detalles, incluso en zonas muy oscuras. O sea, que vamos a tener unos negros dinámicos. O sea, para ver toda la información, aunque estés jugando un juego de miedos, oscuras ahí, en vez de ver el manchurrón negro, vas a ver lo que se esconde ahí detrás de la oscuridad. Y la quinta y última clave de estos televisores es que traen ventajas para cualquier jugador y para cualquier género de juego. Sí, porque trae ventajas para Fortnite y también para otros tipos de shooters, ¿no? Porque no solo existe Fortnite. Sí, hay más, hay más, hay más. Por ejemplo, trae low input lag, es decir, que hay muy poca latencia desde que pulsas el botón hasta que hay una acción. Por ejemplo, Samsung ha registrado velocidades de 11,4 milisegundos cuando juegas a un antrorefresco de pantalla de 60 Hz. O de 15,4 milisegundos cuando hay 120 Hz ahí marchando. Vamos, que pulsas un montón e instantáneamente la acción se va a transmitir a la pantalla. Sí. ¿Y qué pasa con los juegos de acción y aventura? Hombre, pues que está toda la tecnología HDR de estos televisores para mejorar los colores y también el contraste, para que veas una aventura de estas que te lleva y te transporta a una acción diferente y un lugar diferente. Sí, y también para juegos de conducción, porque las imágenes se muestran definidas con calidad 2K a 120 cuadros por segundo. Y a esto también ayuda la tecnología Game Motion Plus, para los que hablen mejor inglés, pues que elimina el efecto blur en los televisores más avanzados, es decir, las estelas, los movimientos, esto que se nota así súper desdibujado al moverte rápido, nada, aquí lo vas a ver todo definidísimo. Y para el resto de juegos y para los que acabamos de comentar, tenemos el modo de juego automático cuando pasas del TV a la señal de videoconsola. Sí, ya sabemos, toda esta tecnología que mejora la calidad de imagen. Y además, lo que decíamos, en los televisores más avanzados también hay tecnología FreeSync, para evitar los cortes y la deformación de imagen. Pues hasta aquí las 5 claves de por qué mola tanto jugar en un Smart TV de Samsung. Ya sabes que si te ha gustado este vídeo, danos un me gusta y cualquier duda o cualquier comentario aquí abajo, en la sección de comentarios. Pero lo más importante, te tienes que suscribir al canal de ToExperto.com en YouTube. Y además, darle a la campanita. Así que si no, YouTube nos avisa de nuestros nuevos vídeos. Y ya está, nos vamos hasta el próximo vídeo. Chao, expertos. Chao. 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 Chao.